El Instituto Nacional de Desarrollo Social El Municipio de Tecama y la Asociación de Municipios de México, AMAC Autoridades de los tres órdenes de gobierno, ciudadanos de Tecama, medios de comunicación, sean todos bienvenidos Recibimos en el presidio a la Presidenta Municipal de Tecama, Mariela Gutiérrez Escalante Damos la bienvenida al Presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Municipios de México, Ingeniero Joel Jorge López Ortega Agradecemos la especial visita de la Licenciada Luz Beatriz Rosales Esteba, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social Indesol Saludamos a la Licenciada María del Socorro Cervantes Martínez, Subdirectora de Estudios de las Haciendas Locales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAPED Nos acompaña la Licenciada Claudia Luengas Escudero, Directora General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e Investigación de Indesol Saludamos a Licenciado José Pablo Montemayor Camacho, Director General de Política Pública de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de México Saludamos a la Licenciada María Isabel Muñoz Rodríguez, Presidenta del Sistema Municipal TIF Se encuentra con nosotros el Licenciado Alejandro Gerbe Mauricio Ortega, Secretario del Ayuntamiento de Tecama, Estado de México Se encuentra con nosotros la Doctora Alondra Parra Flores, Directora General del Sistema Municipal TIF Tecama Agradecemos la presencia del Licenciado Primitivo Pajarito, Directora del Programa Notarial de la MAC Gracias a todos los gobiernos locales Nos va a permitir, con este liderazgo que la alcaldesa Mariela ha estado mostrando, ha mostrado y muestra y seguirá mostrando, el realmente llevar beneficios a través de convenios como los que hoy se firman a cada uno de los municipios del país Me van a perdonar los habitantes de este municipio si se las vamos a robar de vez en cuando un poquito porque como le dije a Mariela cuando tomó protesta le digo, te creció un poquito la familia de atender un municipio a atender 2.463 gobiernos locales en todo el país Yo en el municipio de México tiene para con el gobierno federal Quiero en particular agradecer y reconocer el compromiso y la buena voluntad de que estos convenios que hoy firmamos se firmen aquí, en Tecama, con la gente y además reconocer públicamente que la voluntad de Luz Rosales, titular del Indesol es de regresar al Indesol a su origen y su origen es trabajar de abajo para arriba trabajar con los gobiernos locales, con los municipios en los temas del desarrollo social que tiene como responsabilidad el Indesol por eso Luz recibe nuestra gratitud y nuestro afecto pero además aquí con el liderazgo de la alcaldesa Mariela pues es solo el principio hoy se firman estos dos convenios el convenio que se firma Tecama con Indesol y el convenio que firma AMAR a través de la Red Nacional de Mujeres Arcandesas con Indesol es precisamente para llevar estos beneficios a Tecama y a todos los gobiernos locales en estos momentos se realizará la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tecama y el Instituto Nacional de Desarrollo Social Indesol sigla en el documento por el municipio de Tecama la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante y el secretario del Ayuntamiento licenciado Alejandro Mauriz Germeo Ortega y por Indesol la licenciada Luz Letrín Rosales Sisteva y la licenciada Claudia Luecas Escudero directora general de la Junta de Capacitación, Profesionalización e Investigación de Indesol y la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante ced nuestra atención para escuchar el mensaje de la presidenta municipal de Tecama Mariela Gutiérrez Escalante Luz Rosales Sisteva regidoras y regidores señoras y señores muy buenas tardes solicité a nuestra amiga Luz Beatriz que fuera aquí la firma de este convenio en el LIP y que fuera el LIP quien le va a dar seguimiento porque tanto la presidenta como la directora han hecho un extraordinario trabajo mi reconocimiento directora y presidenta a este año de trabajo han demostrado que están profundamente comprometidas con las niñez ustedes y su equipo con las mujeres las y los abuelitos y ahora con el respaldo de Indesol seguro estoy que funcionará de manera más óptima y el amparo de este convenio nos va a ayudar a apoyar también a otros municipios a llevar conocimientos a capacitarnos compartiéndonos parte de la mucha experiencia que tienen en temas muy importantes sobre todo en materia de cultura comunitaria políticas con perspectiva de género y acciones de fortalecimiento para que estas instituciones como el LIP funcionen mucho mejor con el programa ALAS para el Cambio para combatir, prevenir y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres niñas y jóvenes los programas que ya hemos platicado de capacitación para servidoras y servidores públicos municipales en diversas materias vuelvo a repetir con perspectiva y violencia de género planeación paz social y gestión de programas sociales también saludo a mis amigos los delegados y copacis que nos acompañan y desde ahora les invito a los cursos como promotores como líderes ustedes en cada una de sus comunidades como promotores de la cultura comunitaria para que así conjuntamente con los servidores públicos logremos bajar la violencia porque hoy yo creo que ustedes no me dejarán mentir y está la temperatura del ojo de los ciudadanos no va a faltar un proyecto diario en las diferentes realidades nuestros diferentes vecinos entonces es una responsabilidad compartida gobierno federal gobierno de México gobierno municipal y ustedes como representantes de cada una de sus comunidades es importantísimo que se sumen a estos proyectos le quiero pedir a mi amiga Luz Beatriz que además de un saludo a nuestro presidente le diga por favor que le reconocemos su integridad su liderazgo y su congruencia y que Agente Cama tiene a sus mejores aliados lo fuimos desde siempre compartimos su visión coincidimos con el tema aeroportuario no solo por ser uno de los más beneficiados sino porque no se vale y no es ético resultaría prácticamente inviable que se siguieran tirando los recursos de los mexicanos en proyectos faraónicos mesiánicos aparentemente de infraestructura pero que realmente pretendían fomentar jugosísimos negocios aquí en Tecama tenemos mucho que agradecer al presidente López Obrador programas sociales principalmente del gobierno de México los adultos mayores becas de medio superior jóvenes construyendo el futuro pero también sobre todo la decisión del aeropuerto Felipe Ángeles también decirle que aquí en Tecama logramos ahorros en el año 2019 fin en los principios de no mentir no robar y no traicionar logramos grandes ahorros que nos va a alcanzar para construir la vocacional para más de 4.000 alumnos instalaciones nuevas modernas y adecuadas sobre el 4.000 y más de la educación quiero comunicarles que mañana vamos a la sesión del Consejo Consultivo General del Instituto Politécnico Nacional y llevaré me permitiré llevar un saludo y un agradecimiento de parte de todos los tecamaquenses por la decisión de crear aquí la vocacional número 19 la tercera en toda la actividad mexiquense la tercera ¡Presente, presente, hermano, presente! ¡Quiero parte de las de abajo! Al representante del señor gobernador, licenciado José Pablo Montevallor, que le lleve un saludo de este gobierno y también le recuerde la petición que le formulamos apenas el día martes que nos apoya con el terreno para la vocacional. Quiero decirle que además de un trato, como siempre gentil, que he recibido de parte del señor gobernador, canalizó de inmediato nuestra petición al secretario de Desarrollo Urbano y yo espero que prospere para que la nueva institución se construya junto al Parque Sierra Hermosa en una superficie aproximada de 4.5 metros. Debo decirles también otra buena noticia por las gestiones que tenemos y que podemos facilitar la construcción y operación de la central de abastos que deberá de traducirse en más de 2.000 empleos para hombres y mujeres de nuestra región. Ese es el compromiso que tengo con nuestro pueblo tecavaquense. Ese son mi misión. La oportunidad que nos brindaron, que me brindaron para estar aquí y para estar este gran equipo que hemos logrado confrontar con los regidores, regidoras, incluso con los de representación proporcional. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. ¿Y sabe por qué es ese apoyo? Porque nunca he propuesto locuras o abusos o excesos. Lo que propongo siempre es el beneficio colectivo. Lo que he propuesto siempre es pensando en mejorar las condiciones de vida de los tecavaquenses. Debo decirles que 2019 fue un año muy difícil. Difícil porque recibimos un municipio que después de dos décadas de casicasco, de abusos, de excesos, de corrupción, erradicarla y sacarla de tajo nos cuesta trabajo. Pero no voy a dejar el desempeño. Mi compromiso es con todos mis conciudadanos. Vamos a lograr grandes cosas como esto que ya estamos haciendo. Ya estamos lo de la vocacional, lo de la central. Este convenio que hoy firmamos con Indesol, que es un complemento para lograr ese equilibrio, para lograr esa dar de sustentabilidad a todos nuestros proyectos. Porque no solo se van a solucionar los problemas de nuestra patria, no nos va a solucionar el presidente López Obrador, sino, o nos voy a poder solucionar yo sola. Esta es una tarea conjunta. Autoridades auxiliares, la sociedad en general, todos unidos para que logremos esa tan anhelada cuarta transformación y que es el año 2020, que es el año de las mujeres en México, porque conmemoramos a Diana Vicario, atinadamente denominada Madre de la Patria, sea el ejemplo de esa mujer valerosa y comprometida que contribuyó con sus recursos, tanto materiales como éticos e intelectuales, a la consolidación de la independencia, nos sirva de inspiración y ejemplo. Esta transformación, estos objetivos que nos hemos fijado para lograr hacer de Tecama esa ciudad segura y próspera que todos nos merecemos, la vamos a lograr juntos, sociedad y gobierno. Muchas gracias. ¡Gracias!